¡Suscríbete al canal! Oh, ¿qué tal un anuncio? No podemos costear un anuncio, señor Eres de gran ayuda, Moxy, qué bueno que estés aquí Chicos, ¿ya olvidaron qué clase de servicio proveemos? Esos eran buenos tiempos No tengo por qué recordarlo, señor Sabiendo ya cuánto de nuestros salarios gastó en ese estúpido comercial la semana pasada Incluso invirtió de más solo para estar en un programa de tres horas seguidas de un canal Que nadie observa Ah, disculpa ¿Qué tiene de estúpido un súper divertido comercial melódico? Es una mejor distracción para los anuncios que escupen mierda sin sentido Todos aman los musicales, señor Exacto, Millie Básicamente, hicimos un musical ¿Acaso quieres arruinar mi sueño musical como lo hizo mi padre? Señor Porque ahora mismo lo que veo es a mi odioso e imbécil padre hablándome Y aplastando los sueños del pequeño e inocente soñador que fui antes ¿Quieres arruinar su sueño, Moxy? Yo... ¿Qué? Creí conocerte No puedo creerlo, Moxy Y todavía te hice mi empleado del mes Ok, señor Perdone, un comercial melódico no está ni cerca de ser un musical Todos detestan la publicidad melódica Ah, yo no Cariño, no estés de su lado en frente de mí Hola, soy Bliss, la O es muda Y soy el fundador de MIP ¿Eres un pedazo de mierda que se mandó a sí mismo al infierno? ¿O eres una inocente alma que fue jodida por otra personita más? Después de matar amorosamente a mi esposa por el puto repartidor Puedes imaginar mi sorpresa cuando terminé aquí Después de que el estado de Ohio me ejecutó Desearía poder golpear al maldito bastardo que me vio ocultando el cuerpo y las pruebas Estás de suerte ya que contamos con servicios como el acceso al mundo de los vivos Podemos ayudarte para que acabes con tus pendientes Como eliminar a cualquiera que te haya jodido cuando estuviste con vida Si alguien quieres masacrar debes llamarnos sin pensar Somos matones profesionales Nos podemos explotar o un sincerio disfrazar Somos matones profesionales Garantizado está Pues es servicio infernal A tu pareja sin piedras la vamos a juchillar Somos matones profesionales Doctor, no estás respondiendo Debemos hacer algo ya Eso fue inútil Maldición No pienso perder a uno más ¡Despejen! ¿Qué mierda? ¿Eso en serio sirvió? Parece estarse recuperando pero es necesaria una cirugía ¿Con qué clase de seguros están asociados? ¿Qué carajos es un seguro? ¡Los niños mueren gratis! Me gustaría regrabar ese anuncio solo para explicar que la culpa fue de Luna Se suponía que nos enviaría los datos correctos del blanco Y era súper fácil Siéntate en un pito, Moxie Mejor tú siéntate en la... Este... Yo... Siente... ¡Haz tu trabajo! Hey, ya fue suficiente de meter a Luna en nuestro fracaso, ¿ok? Ella no ha hecho nada malo ¿Es en serio, señor? Es terrible Hola, M.I.P. Hola, ¿le gustaría cambiar su línea a Movistar? ¡Feliz aniversario de adopción, Looney! Te traje algo muy especial ¿Es la cura de la sífilis? Yo... ¡Oh! ¡Entonces no lo quiero! ¡Lo siento! ¡Son arañas! ¡Maldita sea! Ah, disculpa ¿Pero me enviaste mi correo a este anuncio para casados con sobrepeso? No ¿Pero por qué alguien me enviaría esto? Ay, vamos Tú sabes por qué A ver, tarados La ensalada de aguacate es mía Estoy pasando por la peor resaca que he tenido hasta ahora ¿Y por qué bebiste en una noche de trabajo? No te hagas Es de hoy, idiota ¿Ese es mi almuerzo? ¿Sabes? No soporto toda esta mierda ¡Necesito liberar punto estrés! Blitz, tu amigo el búho Soquete está en línea Dice que es urgente y quiere hablarte Y suena excitado ¡Oh, Dios! ¡Sólo fue una vez! Si no me hubiera acostado con ese narcisista adinerado Jamás hubiéramos podido pasar al mundo de los vivos ¿Tú qué? Solo sal, solo sal Toma el puto libro y sal ¡Mierda! Disculpa, me cogí a tu esposo ¡Ya te había oído la primera! Oh, ¿qué puedo hacer esta vez por ti, Estolas? Un candidato político está molestando en la tierra a todos mis socios Intenta probar que el calentamiento global existe Pero existe Bueno, sí, pero mucha gente muere cuando no sabe nada Y me siento tan solo aquí Ah, bueno, eso tiene sentido ¿Sabes qué pasa cuando estoy solito, Blitzy? Ay, no mames con este pendejo Si estoy solito Me da hambre Y cuando tengo hambre Deseo tragarme toda esa vergoneta roja tuya Mientras mi c*** se traga todos tus m*** Y después te cojo luego de meterte en mi verga Y entonces te asfixio mientras tú me gritas más duro p*** Como la maldita p*** de mierda Cometelo ¿Conoces el puente cerca de la autopista? Ajá Cágalo ahí Miren, el punto es que Luna es un miembro esencial de esta familia Y nunca se le echa la familia No somos una familia, señor Usted es el jefe y nosotros los empleados Y a esta la trata como una puberta con problemas Ella es más que una adicta dependiente callejera con ese estúpido teléfono que usa Eso fue grosero Si no existieran los callejeros, no tendría ni la mitad de alegría y diversión que tengo a diario en mi vida Y ya que tocamos el tema familiar ¿Podría dejar de seguirnos a Mili y a mí después del trabajo? No exageres, amor, no ha estado tan mal Disculpa ¿Qué? Linda, ¿me pasas la mantequilla? Claro, cielo Ay no, esta cosa caducó ¿Qué es tan gracioso? Impresionante juego de palabras, eh Pero qué mierda que hace nuestro refri ¿Qué estaba soñando? Estaba soñando que mis padres habían sido asesinados Pero ahora me gustaría volver a ese En este mundo cruel En el amor encontré Un mini ¿Es en serio que nos está grabando, puto enfermo? Solo deje de hacer eso Eh, no le veo el problema a no ser que no quieras que yo vea algo, eh No Tienes el pito de bebé, ¿eh? Señor, lo que dice y lo que hace es totalmente inapropiado Monks, ya cálmate o te dará otro ataque de ansiedad ¡Estoy calmado! Yo, yo Mira, no te juzgo por la inactiva y aburrida vida de pareja que le das a tu esposa Así que no me juzgues a mí Oh, sí que lo juzgo, señor Mucho más de lo que cree Monks, es nuestro jefe Pero no, está bien, Mills Tu esposo es solo... Ay, ¿cómo decirlo sin ser ofensivo? Retrasado Sus insultos inmaduros hacia mí alivian de alguna forma su triste y solitaria vida Más de lo que crees El único motivo por el que estás casado es porque eres fácil y crédulo ¡No lo es, perra tata! No le hables a mi recepcionista de esa manera, es sensible ¡Sí lo soy! Todos ustedes son unos putos idiotas Cállate, niño, tienes suerte de estar vivo Esta compañía es todo un desastre Ok, ahora sigamos hablando sobre mi atuendo Nadie nunca lo mencionó Y por eso empezaré yo, díganme cómo me veo, ¿se ve bien, no? Literalmente fue un martirio fingir que estaba inconsciente para que ustedes, malditos locos, no me mataran Pero ya me hartaron ¡Quiero morir! Tú eres un egoísta payaso de mierda Y yo soy un niño Deberían gustarme los payasos Incluso los más feos Oye tú, eso ha sido muy... Si quisiera la opinión de una cabra parlante, la pediría ¿No crees, cabra tonta y estúpida? ¡De mi esposo del que hablas! ¿Eso es tu esposo? Me parecías una zorra Pero no pensé que te lo estabas tomando tan en serio ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué hay de mí? Nada, no le hablo a los perros Prefiero a los gatos Wow Niño, en serio eres un pedazo de mierda Sí, lo es Es un total pedazo de mierda Carajo Oigan, recibí un mensaje del cliente Parece que sí era el blanco ¿Quién? Él Yo Sepp ¿Querían que matáramos a un niño de verdad? Fue lo que dijeron Oh, Jesucristo, parece que existe Dios de verdad ¿Saben, chicos? Con esta compañía Deseo probar que somos capaces de hacer cualquier cosa como todos los demás Como matar gente Así que desde aquí en Matones Inmediatos Profesionales Les prometemos terminar con sus pendientes O nos quedaremos con tu dinero y no habrá ningún revolso Y podrás dejarnos tu queja Y nos dará igual por qué es el infierno Y a nadie le importa un carajo tu opinión ¿Saben? A pesar que ese niño era el blanco Aún era un niño Lo mejor será que terminemos con este asunto de una forma muy respetuosa Por favor, si alguno encuentra a mi pequeño Eddie Les pido que me busquen ¿Qué? ¡De nada! Oh, mi amor comienza justo a brotar Cuando Milly empieza a matar Mi aliento quitara Es mi ángel mortal para mí Oh, Milly Mi reina es un sueño al fin Cuando oigo a sus víctimas sufrir Si esa bolsa usara Esa loca en verdad Para mí Oh, Milly Cuando la sangre está por doquier Por doquier Y los cuerpos van a caer Mi amor Mi amor Saltará Cuando sus armas empiecen a humear Mi amor mortal Hace la muerte genial Para mí En este mundo cruel El amor encontré Milly Milly No, Milly No, Milly Gracias.